¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar en detalle un trabajo que acaba de ser publicado por investigadores de la Universidad del Noroeste, los Estados Unidos. El trabajo es dirigido por la doctora Mónica Olvera de la Cruz y aparece en una revista de investigación de muy altos vuelos. El trabajo ha sido mencionado con mucha frecuencia en los medios de comunicación clásicos y alternativos, pero cuesta trabajo encontrar una explicación razonable de la importancia de esta obra. Comenzamos por la revista en la que aparece el trabajo. La revista se llama ACS Nano. ACS son las siglas de la American Chemical Society, una organización que tiene más de 100 años de existir y que es de alcance mundial, es de gran prestigio. Y hay varias revistas relacionadas con la ACS y una de ellas que tiene tiempo de haberse ganado el respeto de la comunidad, del mundo de la química y de la gente que se dedica a la nanotecnología, es precisamente ACS Nano. Recuerde que el prefijo nano se refiere estrictamente hablando a la milmillonésima parte de algo, así como mili es la milésima parte de algo y micro es la millonésima parte de algo, nano es la milmillonésima. Una buena parte de las cosas interesantes que suceden a nivel molecular ocurren precisamente a la escala de los nanómetros, de las milmillonésimas partes de un metro, la millonésima parte de un milímetro. Un nanómetro es como 10 veces más grande que un átomo típico, un átomo típico mide alrededor de una diezmillonésima de milímetro, varía desde luego de una especie atómica a otra y también el mismo átomo a veces puede hincharse, puede cambiar incluso de forma según sus circunstancias energéticas, cuánta energía tiene almacenada. Pero bueno, en términos toscos un átomo mide una diezmillonésima de milímetro y muchas moléculas tienen diez átomos o más. Así que el estudio de la estructura de muchas moléculas interesantes para la biología, para la ingeniería, para la física, para muchas disciplinas ocurre a nivel de los nanómetros. No es de extrañarse que una revista que se dedica a describir en detalle el funcionamiento de moléculas lleve precisamente este nombre y le pertenezca a esta organización. Desde que comenzó la pandemia, uno de los primeros puntos de atención, desde que fue identificado el agente causante de esta pandemia, uno de los puntos de atención inmediata de la comunidad científica fue precisamente la famosa proteína de pico. Le llaman también proteína espiga. Esta proteína, una partícula viral, tiene típicamente unos 20, 30 espigas moleculares o picos moleculares. Estos piquitos, lo hemos dicho antes, son los que le dan ese aspecto como de corona al microscopio electrónico. En la mayoría de los microscopios electrónicos de investigación usted ve una imagen bidimensional. No puede ver la estructura tridimensional de, por ejemplo, de un virus. Para eso se necesita otro tipo de microscopios, los microscopios electrónicos de barrido y en circunstancias especiales. En un microscopio electrónico típico usted ve una imagen bidimensional de un objeto. Y un coronavirus, la forma de los coronavirus seguramente ya la conoce usted porque la reproducen por todos lados. Se parece, por cierto, a unas pelotitas que se usan para jugar con las mascotas, en particular con los perros. Por cierto, pelotitas con piquitos de plástico. Bueno, vistos al microscopio electrónico, los coronavirus se ven como un disquito con piquitos, como los de las coronas que aparecen en las pinturas medievales. Esta proteína de pico, le digo, llamó inmediatamente la atención de los investigadores especializados porque los coronavirus los conocemos desde la década de los treintas y por mucho tiempo no llamaron demasiado la atención porque las enfermedades que producen normalmente son muy leves en seres humanos. Pero bueno, ya se habían estudiado, por eso se les dio ese nombre cuando se los observó por primera vez al microscopio electrónico. Y desde entonces nunca ha faltado algún investigador que le eche un vistazo a este nuevo tipo de virus para tratar de averiguar cómo es que consiguen infectar a una célula. Existen muchas especies virales diferentes. A pesar de que los virus no están vivos, se les puede someter a un mecanismo de clasificación similar en concepto al que se utiliza para los seres vivos. Puede hablar de clases de órdenes de familias de virus. Puede hablar de distintas categorías taxonómicas para clasificar a los virus según se parezcan mucho o no entre ellos. Bueno, pues es interesante estudiar todos los virus conocidos simplemente para ver cómo funciona. Para ver si algún día ese conocimiento puede servir de algo. Y ahora ya sirvió. Hace ya bastante tiempo algunos investigadores identificaron a esta proteína, la que le da estos piquitos al SARS-CoV-2, como las que le permiten al virus quedarse pegados a las células que van a atacar e iniciar el proceso químico de integración del virus a la célula. Cuando un virus se fija, una célula siempre lo hace sobre una proteína que resulta químicamente afín a una de las proteínas que se encuentran en la parte exterior del virus, en la cápside. Acuérdense de la cápside. Bueno, este proceso, esta afinidad ocurre por cargas eléctricas. Si usted pudiera ponerse unos lentes mágicos y ver la superficie de SARS-CoV-2, en particular la superficie de la proteína de pico, vería un montón de manchitas de carga eléctrica positiva y negativa. Algunas de estas manchitas son muy pequeñitas. Hay otras relativamente grandes. Hay zonas de esta molécula en donde se concentra una cantidad importante de carga positiva o negativa. Si las cargas positivas con sus lentes mágicos se vieran de color rojo y las negativas verde, que es la convención para ilustrar cargas eléctricas en muchos libros de química, usted vería que en la proteína de pico de los coronavirus, de todos los coronavirus, no solamente de SARS-CoV-2, hay unas regiones que se ven especialmente rojas. Es decir, hay unas zonas de la molécula en donde se ven unas manchas de carga eléctrica positiva más o menos grandes. Si tiene usted una zona con una carga eléctrica positiva neta relativamente grande, en un cierto sitio de la molécula, y por la forma que tiene esa molécula puede acomodarse más o menos bien en una proteína que se encuentra en la membrana de nuestras células, y esa proteína, por mala suerte, tiene una zona con carga eléctrica negativa, justo en donde entra la proteína de pico, ambas zonas con carga eléctrica diferente se atraen y la proteína de pico queda pegada a la proteína de la membrana de nuestras células. Acuérdese que en la membrana de todas las células vivas existen un montón de proteínas diferentes. Estas proteínas de membrana, que comenzaron a ser identificadas en el último cuarto del siglo pasado, resultaron tener una función crucial para el funcionamiento de las células. Una descompostura en alguna de estas proteínas puede producir enfermedades importantes. Cualquier, una descomposición, un mal funcionamiento de alguna de estas proteínas o de los mecanismos asociados a ella puede producir diabetes, puede producir desbalances químicos importantes que pueden matar una célula, algunos venenos muy activos, por ejemplo la toxina del botulismo o la toxina del tétanos, afectan algunas proteínas de la membrana de nuestras células y en pequeñísimas cantidades puede matar a muchísimas células y por lo tanto matar a una persona. Estas proteínas resultaron ser muy interesantes, por eso se les ha estudiado mucho. Bueno, hay muchas proteínas de membrana diferentes. Si por puro accidente el patrón de cargas eléctricas de la proteína, de alguna de las proteínas exteriores de un virus, es complementario con el patrón de cargas eléctricas de alguna proteína de nuestro cuerpo, eso puede hacer que el virus se fije a la célula. Ahora esto no es suficiente para que el virus pueda invadir la célula. Se puede quedar pegado allí y mientras no entre a la célula, nada pasa. En el caso de SARS-CoV-2, desgraciadamente ocurre un pequeño detalle. Cuando esta proteína de pico se pega a la proteína blanco en nuestro cuerpo, a la proteína que por accidente tiene cargas complementarias, en el caso de nuestra célula el receptor se llama ACE2, hemos hablado de esta proteína en otras ocasiones, cuando esto ocurre se inicia un proceso químico, que ahora empezamos a entender mejor, que hace que el virus casi casi se disuelva dentro de la célula. La célula atrae al virus, la membrana del virus se pega a la membrana de nuestras células, un poco lo que ocurre cuando dos burbujas de jabón se pegan y se unen para formar una burbuja grande. Algo vagamente parecido ocurre cuando se inicia esta reacción química que viene después de que el virus logró apegarse al receptor ACE2 y eso permite la entrada del ácido nucleico del virus, que inicia todo el proceso molecular que hemos descrito en otras ocasiones. Se inicia la infección. Bueno, ya se entiende mucho mejor cuál es esa reacción química. Hay una sustancia que de manera natural produce muchas de nuestras células en los pulmones. Es una proteína que se llama furina. Esta proteína, como muchas otras proteínas dentro de nuestro cuerpo, tiene actividad química. Hemos hablado mucho de las proteínas, que hay muchos tipos diferentes. Hay unas proteínas que dan estructura a una célula. Hay otras proteínas que sirven para defender al cuerpo del ataque de microorganismos, los famosos anticuerpos. Hay montones de tipos de proteínas diferentes que realizan funciones muy diferentes. Bueno, algunas de estas proteínas simplemente por existir, aunque no hagan nada, aunque químicamente hablando sean neutras, ya tienen importancia. Por ejemplo, el colágeno, que es la proteína que le destructura a la piel y a muchas otras cosas dentro de nuestro cuerpo. Hay otras proteínas cuyo valor biológico tiene que ver con su capacidad química. Estas proteínas facilitan reacciones químicas que de otra manera no ocurrirían o ocurrirían muy, muy lentamente. Estas proteínas que aceleran reacciones químicas se llaman enzimas. Bueno, pues la furina es una enzima. Las enzimas muchas veces son capaces de afectar a otras proteínas. Hay enzimas que son capaces de romper a una proteína. Ese es el caso de la furina. La furina realiza varias funciones importantes dentro de nuestros pulmones, pero desgraciadamente cuando un coronavirus se ha logrado fijar al receptor ACE2, la furina rompe a la proteína de pico y con eso inicia un proceso químico que hace que el coronavirus se integre a nuestras células y se meta. En parte es por esto que los pulmones son atacados con alguna frecuencia en personas que tienen COVID-19, la enfermedad causada por SARS-CoV-2. No nos estamos metiendo con el detalle de qué hace la furina y todo eso porque la capsulita se nos va a dos horas, pero el asunto es que la furina de alguna manera afecta a la proteína de pico del coronavirus y esa afectación hace que el virus pueda integrarse en la célula que va a atacar. Entonces para que ocurra la infección, primero por accidente la proteína de pico tiene que acercarse a la proteína ACE2 que se encuentra en la superficie de muchas células, por ejemplo en los pulmones. Cuando esto ocurre, la atracción eléctrica entre ambas proteínas hace que las dos se queden pegadas. Cuando esto ocurre, la furina ataca a la proteína de pico, no porque la busque sino por accidente, siempre hay moléculas de furina flotando por allí y cuando una molécula de furina toca la proteína de pico, la proteína de pico se desdobla, cambia de forma. Cuando esto sucede, cambian las características eléctricas de toda esa molécula y ese cambio eléctrico hace que los átomos en la superficie de la célula atacada cambien también sus características. Todas las moléculas que están alrededor de la proteína ACE2 que ha sido alterada por la proteína de pico de coronavirus cambian sus características eléctricas. Esto es lo que inicia la fusión del virus con la célula y lo que permite el ingreso del ácido nucleico del virus, que se inicie la infección. Bueno, esto ya más o menos se lo saben los expertos desde hace tiempo, desde hace algunos meses, en relación a SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer algunos investigadores? Bueno, si lo que quiere usted es evitar la infección, si quiere dar usted algún medicamento o alguna sustancia protectora que impida que el virus pueda meterse en nuestras células, una cosa que podría hacer usted es identificar en la proteína de pico qué sitios son los que permiten que la proteína de pico se pegue a la proteína ACE2. Ese es un camino. Y otro camino es ver cómo hace usted para que una vez que ha ocurrido esta unión la furina no pueda alterar la estructura de la proteína de pico que ya se pegó a la ACE2 y que es lo que inicia el proceso molecular de la infección, lo que le abre el camino molecular al virus para poder entrar en la célula. Son dos caminos diferentes. Muchos investigadores se han puesto a trabajar en la proteína de pico que es excepcionalmente complicada. Estas proteínas tienen un tamaño verdaderamente ridículo de unos pocos nanómetros, pero están hechas con decenas de miles de átomos. Entonces, el averiguar, aunque la proteína fuera visible a simple vista, el averiguar cómo funciona, el entender cómo funciona cada una de las regiones de esta proteína es muy complicado. Pero encima de todo, tiene usted que las proteínas son de este tamañito, ¿no? Miden unas pocas millonésimas de metro, unas pocas milmillonésimas de metro, unas pocas millonésimas de milímetro. Es por eso que cualquier trabajo que revela algún aspecto detallado y verificable del comportamiento de esta proteína es muy apreciable. Ha habido varios trabajos muy interesantes al respecto. Se ha podido encontrar cuáles son los sitios que, de alguna manera, son afectados por la furina. Hay unas zonas dentro de esta molécula que le digo, se ve de este tamañito con microscopio electrónico, pero si usted la amplifica hasta que pueda ver los átomos individuales como pequeños granitos, la proteína entera es una estructura bastante grande. Si usted pudiera ampliar esos átomos hasta que tuvieran el tamaño, no sé, de una pelota de softball, un poquito más grande que una pelota de béisbol, la proteína se le convierte en una catedral. Bueno, hay algunas regiones de esta catedral molecular que se llaman los sitios de ruptura polibásica o los sitios polibásicos de ruptura. Estos sitios no habían llamado tanto la atención de los investigadores porque se encuentran lejos del punto específico de la molécula que es el que se pega al receptor ACE2. Hay una región en la molécula que se llama el dominio de unión con el receptor. Receptor Binding Domain. Un dominio dentro de una proteína es una región de la proteína que tiene una función específica. Este dominio, el dominio de la función receptora, la puntita de la molécula que se pega al receptor ACE2, tiene carga eléctrica positiva. Y desgraciadamente la proteína ACE2 tiene una carga eléctrica negativa justo en el punto en donde embonaría esta molécula por accidente. Por eso se quedan pegadas. Todo el mundo esperaba que el secreto para evitar que los coronavirus pudieran pegarse a las células que atacan se encontraba en el dominio de unión con el receptor. Mucha gente está estudiando el punto exacto en donde la proteína se pega con ACE2 para ver si es posible cubrirlo con algún guante molecular que impida que el virus pueda engancharse a la molécula que ataca. Hay algunos investigadores que están caminando por esa dirección y están encontrando cosas interesantes. Pero hay otro detallito que tiene que ver con el trabajo del equipo de la doctora de la Cruz. Hay una región bueno, de hecho hay varias regiones similares con una estructura molecular similar que se encuentran en la misma molécula de pico pero se encuentran relativamente lejos del punto en donde la proteína de pico se pega con la proteína de ACE2. Acuérdense que el punto en donde realmente ocurre la unión se le llama el dominio de unión con el receptor receptor binding domain. Hay una zona que está como a 10 nanómetros de distancia a 10 millones y más de milímetro que para mí es nada pero es una distancia como de 100 átomos es una distancia muy grande en términos de la molécula total. Estos sitios son los que le mencioné antes los sitios polibásicos de ruptura. Estos sitios piense usted que son como navajas como los resortes de una navaja de resorte o como los resortes de una ratonera. Encuentra usted ahí un grupo de átomos hechos bolita. Cuando estos sitios son atacados por la furina se extienden y eso hace que toda la proteína cambie un poco de forma. Este cambio de forma que involucra también un cambio en la distribución de cargas eléctricas en la proteína es el que dispara el proceso de fusión entre el virus y la célula atacada. Entonces una posible terapia sería evitar que estos sitios polibásicos de ruptura se activen cuando los toque la furina. Si hubiera una forma de recubrir a estas estructuras moleculares con alguna sustancia que sea neutra para nuestro cuerpo pero que aísle a estos rinconcitos de la proteína del ataque de la furina entonces aunque el virus logre pegarse a las células que va a atacar no ocurriría la fusión entre la célula y el virus no hay infección resulta que el trabajo del equipo de la doctora de la cruz ha identificado la función de esos sitios de ruptura que le digo se encuentran lejos del lugar en donde todo mundo estaba buscando dentro de esta proteína el sitio en donde la proteína toca a la proteína de la célula humana que va a atacar y gracias a esto a que empezó a buscar en un lugar en donde otras personas no estaban buscando es que logró encontrar algo que nadie más ha identificado hasta el momento una zona molecular para la cual con base en la experiencia que ellos tienen en química parece que podría resultar relativamente fácil fabricar una cubierta molecular que sea una sustancia que se le pegue fácilmente a ese rinconcito de la proteína de pico de los coronavirus esa sustancia sería inocua para nosotros no produciría efectos importantes si se le apliquen cantidades razonables pero al forrar los picos del coronavirus en ese lugar esta sustancia impediría que los coronavirus aunque se fijen en las células que van a atacar pues que puedan realmente infectarla con esto tendría usted un medicamento para tratar a la gente que ya está enferma y también una sustancia que podría servir de protector para personas que no se han enfermado algo parecido al sistema aeronaves del que hablamos hace poco de la universidad de california en san francisco un algo que inactive al virus si entra nuestro cuerpo si la sospecha de estos investigadores es correcta quizás se podría fabricar una especie de aerosol que se lo pone usted a lo mejor una vez al día como en el caso de Iron Apps vea nuestra cápsula que se titula así y el virus cualquier virus que se meta a nuestro cuerpo al tocar por accidente las paredes internas de nuestra nariz de nuestra garganta etcétera quedaría bañado en las moléculas que en este caso bloquearían los sitios polibásicos de ruptura el virus quedaría inmovilizado entonces aunque se pegue una célula no se puede disparar esta ratonera molecular que permite el inicio de una infección el equipo de la doctora de la Cruz estima que quizá podría tomar unos tres meses desarrollar una molécula experimental que luego habría que someter desde luego a pruebas en animales y luego pruebas en seres humanos para ver si no es tóxica y si es efectiva el hecho es que esta es una nueva ruta esta es una nueva ruta para enfrentar no solamente la amenaza de SARS-CoV-2 utilizando la misma idea sería posible identificar moléculas igualmente vulnerables en otros virus y con eso se podrían fabricar sustancias protectoras o en su caso terapéuticas es decir sustancias que impidan infecciones o puedan curarlas si es que ya ocurrieron para otros virus que entren por vía aérea por ejemplo la gripe podríamos llegar a desarrollar un medicamento general para la gripe que sea realmente efectivo o un protector contra la gripe que realmente funcione eso tendría un valor social económico etcétera verdaderamente inestimable simplemente piense que cada año puede llegar a morir hasta más de medio millón de personas de gripe común así que dese cuenta que hay un montón de equipos de investigación que a pesar de los recortes de presupuesto a pesar de la poca apreciación que tiene la sociedad mundial por la ciencia cuando menos en países como el nuestro y en otros países del mundo incluso en los Estados Unidos es curioso pero muchos investigadores que están trabajando con coronavirus en este momento están viendo cómo les recortan el presupuesto fíjese a la mitad de la pandemia pero bueno a pesar de todo eso la ciencia es tan poderosa como organización que está encontrando nuevos secretos de este virus y cada uno de esos secretos que son revelados por equipos como este abre nuevas rutas de ataque para protegernos de esta enfermedad y no solamente de estas sino de las que puedan venir en el futuro es un trabajo que involucró desde luego un montón de equipo avanzado microscopios electrónicos tecnología avanzada y también involucró modelos de cómputo que sirven para analizar qué es lo que le pasa a la proteína de pico cuando se disparan estos sitios polibásicos de ruptura estos modelos de computación apoyados con las observaciones realizadas a nivel experimental por el equipo de la doctora de la cruz han permitido revelar detalles del funcionamiento de esta molécula diminuta que ahora van a ser cruciales para el desarrollo de vacunas y medicamentos efectivos a pesar de todos los estorbos la ciencia sigue adelante y esa gente está trabajando para protegerlo a usted y a su familia todos los días entonces tenga paciencia estamos enfrentando una situación seria grave afortunadamente no estamos solos y si usted colabora manteniendo sana distancia utilizando la mascarilla facial de la manera correcta etcétera usted está apoyando el trabajo de estos investigadores y dándoles tiempo para encontrar una solución definitiva está usted acompañado por la mejor muchas de las mentes más brillantes del mundo así que tenga paciencia tenga tranquilidad y colabore con el esfuerzo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias gracias